¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pasita hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Paris Saint Germain y vamos a continuar, estamos en diciembre y estamos cerca, cerca del mercado de traspasos de invierno, en el que habrá bastantes operaciones, habrá bastantes negociaciones por nuestra parte. En fin aquí estáis viendo que tenemos hoy Liga, tenemos Champions tenemos Copa, hoy tenemos de todo. Tenemos Liga, partidos importantes contra Marsella, contra el Niza afuera y contra el Stade Reims y además hay que sumarle a Oxerre en octavos de la Copa de la Liga y a Manchester City en Champions en la última jornada de esta fase de grupos. Ahora mismo no sé si nos jugamos algo en ese partido la verdad. Después de este de Marsella logremos. 6 puntos los sacamos ahora mismo al Marsella, equipo al que nos enfrentamos pero es que nos toca ir con suplentes, porque después viene la Champions, viene el Manchester City y no... me gustaría ganar en Champions y yo creo que con los suplentes en casa somos capaces de ganar a Marsella. Tened en cuenta que dos los dos máximos goleadores del equipo en Liga ahora mismo son y solo dos jugadores suplentes que están jugando ahora mismo este partido contra Marsella vamos a por ellos, vamos con Ben Arfa que es el pichichi de la Liga ahora mismo y vamos con Di María, Sansón marca Sansón marca pero queda partido para empatar y para ganar ahora es cuando tenía que marcar un jugador de mi equipo para empatar el partido pero no... no llega ese gol queda tiempo aún para que llegue ese gol dos ya, imposible, no va a llegar ni siquiera uno, me gana el Marsella en casa pero como es esto? que es esto? tío, con lo bien que estaba el equipo suplente y ahora frena en seco completamente ahora solo me quedo a tres en Marsella y con la Champions realmente por decidir vale, la Champions está por decidir aquí en este partido teníamos que venir con todo porque estáis viendo que la diferencia de goles está 6 a 5 yo con 6, el Moncheglapac con 5 puntos 3 a 10 si el Moncheglapac me gana por un gol se queda Moncheglapac con diferencia de goles un gol de 6 y yo 5 no tengo que perder este partido el Moncheglapac tío yo creo que ha sacado demasiados puntos el Moncheglapac ha sacado demasiados puntos y puede ser un problema un problema ahora puede ser un problema ahora el Borussia Moncheglapac sube Borja a 79 sube Gómez a 50 y sube mis huevos aquí a la garganta porque es que estoy viendo que peligramos bastante nos la jugamos contra Moncheglapac nos jugamos ser líderes de grupo que no es ninguna tontería que pasar como segundos es jugársela muchísimo vamos a ver que posibles segundos hay que posibles primeros hay quiero decir en caso de que acabe segundo el Bayern a ver alguno queda por decidir veis que aquí llevan 5 partidos solo pero bueno más o menos os podéis hacer a la idea el Bayern podría ser uno el Barça el Chelsea el Dortmund el Madrid el City el Español ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace que el Español? ¿Estamos afilando? está el Madrid está el Barça está el Atlético que se va a Europa League el Atlético o incluso se va fuera de la Champions de Europa y está el Español pero la cosa no es que está el Español es que está el Español y está primero de grupo por delante de todos el Leipzig y el Bruja que bueno el Bruja no tiene tanto nivel pero joder esto deja mi Leipzig sí no sé qué ha pasado con el Español pero está en la Champions y está primero de grupo va a pasar a octavos y si paso segundo me podría tocar el Español oye no me iba a quejar yo en fin eh oferta de cesión por Giovanni Lo Celso esto yo creo que ya lo vimos y creo que os dije que no podíamos hacer nada realmente hasta que eh hasta que supiésemos si íbamos a vender a Crichovia a Capastorio o alguno de estos en fin partido de Champions venga contra el Monchengladbach no nos vamos a enrollar más vamos al partido y y y vamos a ganar tío o empatar lo que no podemos hacer es perder si perdemos casi seguro vamos a acabar segundos eh no podemos perder este partido nos jugamos muchísimo culpa del Zenit y del Oporto que no han molestado a este equipo culpa del Zenit y del Oporto que no han molestado a este equipo marca Benedetto Asensio empata ese es el camino marca de Sarawi así no así no eh así no así no porque nos vamos segundos eh así no equipo equipo no vamos segundos eh equipo Cavani Neymar nadie nadie no ha parecido nadie no ha parecido nadie el Monchengladbach me ha ganado vamos a ver cómo está la clasificación porque si es por diferencia de goles está Monchengladbach por encima evidentemente lo hemos visto antes pero lo estaba viendo venir eh el Monchengladbach ha sacado muchísimos puntos no sé por qué ¿por qué ha sacado tantos puntos el Monchengladbach tío? no, 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 no lo entiendo me ha tocado el español madre mía me hubo a Flor en el culo pero Flor Flor muy gorda eh muy gorda la Flor eh no sé a ver no soy adivino pero joder ha sido una sacada eh decir que sería un suyo que me tocase el español y me ha tocado el español en fin no hemos amañado el sorteo creo que todavía no se puede hacer eso en FIFA pero hemos tenido la suerte de que nos ha tocado el español que yo diría que es el peor de todos que nos podían tocar es que Barça Chelsea Bayern Dortmund Madrid City y español nos ha tocado el peor de todos pero también es verdad tío que muy mala suerte en el grupo eh muy mala suerte en el grupo tío eh el Monchengladbach ha sacado demasiados puntos tío que el Monchengladbach no tiene nivel está muy bien que me gane a mí en casa pero es que Monchengladbach ha ganado 4 partidos de 6 y los otros rivales tampoco que sean malos que son el Zenid y el Oporto en fin hemos pasado segundos de grupo y hemos tenido la suerte, hemos tenido la flor de que nos ha tocado el español que era el peor de todos oye ni tan mal ni tan mal no me voy a quejar eh yo no me voy a quejar la hemos liado en la Champions y no la podemos volver a liar por segunda vez ya la pasada temporada caímos en Champions espero que esa temporada de eso no ocurra espero que esa temporada de eso no ocurra y espero que el español no me la lía a ver a ver que yo estoy diciendo aquí el español muy fácil y tal pero que el español está en la Champions y que el español ha ganado su grupo ojo ojo que yo estoy aquí tomándome al español a cachondeo pero que el español tiene mucho mérito y que si está ahí es por algo más de equipo lo tiene que tener para haber llegado a Champions y para haberse metido primero de grupo por delante de Tottenham y de Leipzig cuidado cuidado partido contra el Niza partido contra el Niza y después viene la Copa si no me equivoco efectivamente yo quiero ganar la Copa así que vamos a ir con suplentes ahora contra el Niza sé que estoy poniendo en riesgo la liga muchísimo pero el Marsella no ha ganado y eso me da un poco de cancha dos puntos sacó el Marsella vamos a intentar que sean cinco después de este partido Niza PSG el Niza usa un equipo fuerte pero más fuerte es que un equipo juegue en casa y creo que eso es lo que pasa contra la Uxer en el partido de Copa no siguen jugando en casa en el partido contra la Uxer lo tenemos que ver ahora de momento primera parte sin goles y eso no me gusta y eso no me gusta Benarfa ¿dónde estás? Benarfa te echamos de menos antes contra Marsella y te estoy echando de menos ahora Benarfa ¿dónde estás? ¡Di María! nada Benarfa tío te has apagado eh te has apagado desde que sabes que te vas te has apagado desde que sabes que te vas te has apagado un poco eh dos partidos seguidos sin marcar de Benarfa esto es primera vez en toda la temporada diría Gómez sube a 51 y nosotros que seguimos a lo nuestro ¿qué es lo nuestro? pues intentamos seguir ganando porque ahora no lo hemos hecho llevamos tres partidos seguidos y tres partidos sin ganar y además los tres en este episodio no, no, no hemos ganado aún en este episodio y vamos prácticamente por la mitad riesgo de perder seis jugadores pero ¿dónde me vas? ¿dónde me vas? seis jugadores Areola, Rabiot, Lucas, Pastore, Di María e Iconé ¿y qué presupuesto tengo? diez... cero tengo cero presupuesto vale 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 lo que vamos a hacer en este mercado en vez de ponernos a fichar a gente que realmente tampoco es tan necesario fichar a gente porque va a salir Benarfa y va a llegar Borja y poco más lo que vamos a hacer va a ser renovar contratos vamos a renovar contratos porque estoy viendo que es bastante importante en este momento PSG Oxxer en copa y en casa venga esto ya esto ya está a huevo para conseguir la primera victoria del episodio eh ahí va Neymar marcando que ya lo podríamos haber hecho antes Neymar y nos habríamos ahorrado tener que sufrir en ese sorteo bueno pues marca otra vez Neymar pues bueno venga si te has empeñado si te has empeñado en marcar goles márcalos dos a cero tres a cero pues nada Neymar todo para ti todo para ti no dejes nada parándose más Draxler marca el cuarto y reventamos a Oxxer vale nos hacía falta esto eh nos hacía falta esto porque tres partidos seguidos sin ganar eh hemos coqueteado con 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 el peligro en la champions al final hemos tenido suerte porque nos ha tocado el más flojo pero además si tío eh no nos lo podemos jugar así en fin premio no se que seguimos partido contra el start de Reigns y es el último partido antes del mercado de invierno un mensaje un mensaje un mensaje mister puedo hacer una petición Borja quiere jugar Borja vas a jugar si quieres jugar vas a jugar tío si Benarfa tiene pie y medio afuera va a jugar el equipo suplente y va a jugar Borja tío va a jugar Borja y Benarfa va a quedarse en el banquillo y y Benarfa pues puede tener sus últimos minutos como jugador de Paris Saint Germain es una realidad pero Borja se tiene que ir acostumbrando ya a ser titular se tiene que ir acostumbrando ya porque va a ser el 9 suplente del equipo ya porque es que después de este partido Benarfa se va Meunier marca el 1-0 a ver si es el trabajo de Borja pero bueno si lo marca Meunier yo no me voy a quejar si yo no me voy a quejar eh está claro ¿no? vamos a ver que tal Meunier marca otro gol pues nada a ver es el trabajo de Borja yo lo he dicho pero si lo marca otro pues nada pues que lo marque otro Benarfa ha salido por Borja Di María marca el tercero Di María de verdad está increíble eh le faltó ahí le faltó contra el Niza le faltó contra el Marsella pero el resto del partido se está marcando goles tío y lo está haciendo muy bien 3-0 victoria con Borja Mayoral como delantero sin goles pero si hemos ganado 3-0 algo habrá hecho algo habrá hecho habrá dado una asistencia habrá creado las ocasiones algo ha tenido que hacer para que hayamos ganado 3-0 con el de 9 que ha llegado y suba 76 y nosotros que nos vamos olvidando ya del señor Benarfa nos vamos olvidando de él porque está fuera del equipo ya Benarfa es ya es ex jugador del Paris Saint Germain aún no lo es aún está en plantilla pero en cuanto lleguemos al día 1 o al 2 no se se irá que nos queda a nosotros ahora pues nos queda que Borja va a ser el 9 suplente de aquí a final de temporada y nos queda que tenemos que renovar contratos lo habéis visto tío que tenemos a 6 jugadores que se pueden ir Martín Costa se quiere marchar Martín Costa vamos a ver tu media y vamos a valorar tu posible incorporación al primer equipo Martín Costa Martín Costa eh 52 en media Martín Costa no te puedo subir al primer equipo con 52 en media como tú comprenderás a lo mejor no lo comprende y ese es el problema pero si no lo comprende el problema es suyo no es mío en fin avanzamos me callo y vamos a llegar a ese día 1 de enero vamos a ver si Benarfa se va ya porque se está haciendo ya un poco pesado y vamos a hacer otra cosa vale como sabéis que muchas veces me quita las ofertas varias semanas antes vamos a vamos a a ser previsores y vamos a aceptar ya esta oferta de Francia vale vamos a ser seleccionadores franceses hemos estado esperando la de Brasil no ha llegado así que nada seleccionadores franceses oye soy entrenador del PSG el mejor equipo de Francia y soy seleccionador de Francia oye es que no puedo pedir mucho más joder madre mia que pedazo de selección tiene Francia de verdad es que Francia tío candidata clarísima a ganar el mundial eh candidata clarísima a Francia a ganar el mundial eh menuda selección que tiene Francia menuda selección que tiene Francia el Liverpool negocia por Meunier oye pues Meunier podría salir eh Meunier es un jugador que ya podemos empezar a valorar su salida tiene ya una media bastante interesante y tiene 27 años es un jugador que podemos empezar a valorar su salida ahí veis que Benartha ha desaparecido Benartha ha desaparecido lo habéis visto ¿no? estaba aquí el primero y de María segundo y ha desaparecido tío aparece ya aquí con la equipación de su nuevo equipo no aquí igual no lo sé no lo sé igual si me meto en club aparece algo eh no aquí dice que Borja aprovecha su oportunidad de prueba vale pero no dice aquí nada de no dice aquí nada de Benartha de la salida pues nada porque Benartha ha salido del equipo es una ya es una realidad ya Eduard también ha salido cedido no sé si ahora mismo habrá salido alguien más ahora mismo no lo sé jugador de 63 y media del filial hay 62 hay jugadores interesantes en el filial Callegari no tiene lo de jugador prometedor pero sí que lo tenía sí que lo tenía y Callegari tiene un potencial de 81 todavía yo creo que todavía lo podemos seguir lo podemos dejar ahí entrenando me voy a ver lo que digo 83 y media 27 años está más o menos a la mitad de 84 su jugador que podemos ir valorando su salida vale pues vamos a entrenar a Manuel José Manuel segundo delantero oye 63 y media para estar todavía en el filial me parece estupendo me parece perfecto y me parece un jugador candidato a subir este sitio y no es lo que no es lo que están pidiendo minutos todo el rato José Manuel sí merece una oportunidad y la tendrán pero no hay prisa yo no tengo ninguna prisa a ver informe sobre filial lesión de quien dene no no por qué va a hacerse esto tío ocho semanas de lesión ocho semanas de lesión quiere decir que se pierde la ida de octavos contra el español contra todo el poderoso español y se pierde ahora todos los partidos del mes de enero que no son pocos Baebek se va vale Baebek se ha ido al Montpellier traspasado Ben Arfa se ha ido al Sozanto y Eduard se va a Lea Gingham cedido un año Gese también se va al Leicester y creo que ya no hay nada más parece que no hay nada más que ver ahora tenemos que ver el presupuesto que tenemos porque evidentemente ahora el presupuesto ha subido recuperado Bastore Bastore es uno de los que está en la rampa de salida y Borja me dice que se quiere ir vale, Borja me dice que se quiere ir pero evidentemente no lo voy a echar porque Borja ahora va a ser el 9 de suplente ahora va a tener muchos más minutos que antes Rabiot 85 Rabiot deja de subir porque te voy a tener que vender que ya no tiene nivel para ser suplente ni nada de eso tío a ver, Bastore está en la rampa de salida yo creo que el Ochelso le ha comido el sitio tío el Ochelso ha estado prácticamente todo el rato jugando entre las lesiones de unos y otros y yo creo que Bastore es el momento de salir creo que está ya transferible si no me equivoco y si no lo pongo ahora y yo creo que el Ochelso aunque tiene un punto menos de media va a quedarse como titular tío porque es un jugador con muchísimos más potenciales más joven y... y ya está, que Bastore está fuera ya Bastore está, está fuera ya vale, partiendo de eso que Bastore está fuera tendríamos que valorar quién más va a salir estoy mirando así el equipo realmente no va a salir nadie más no va a salir nadie más si acaso Icones es cedido Bernede, Callegari o Descan cedidos Meunier es otro que puede salir y Kričovic es el último de los que podría salir incluso Di María podría salir pero Di María tendrían que llegar a una buena oferta por Di María o por Kričovic para que saliesen Prisa no tengo por vender a ninguno de estos jugadores eso está claro tenemos un mensaje dos, son las actualizaciones, vale 62 millones tenemos para gastar, a ver 62 millones es una cantidad brutal y podemos fichar un buen jugador la cosa es ¿hay necesidad? ahí está la pregunta ¿hay necesidad? ¿sí o no? ¿hay conexión a internet? ¿sí o no? la respuesta es no lo estáis viendo ahí me he dejado de hacerle tonto, vale podemos fichar un jugador para la posición de Kričovic podemos fichar otro jugador para la posición de Di María y esperar a que estos jugadores salgan vale, quiero decir, a ver, fichar podemos dejarlos para firmar el contrato únicamente ¿vale? podemos tener ya un precio acordado un traspaso acordado con el equipo y dejarlos ahí para ficharlos y si vemos que vendemos a Di María o vendemos a Kričovic fichamos a esos jugadores sustitutos, digamos Veo Nier igual no sé cómo lo veis pero a mí me parece buena idea Veo Nier es verdad que puede subir todavía 84 de hecho seguramente si lo mantenemos de aquí a final de temporada va a subir pero es un jugador que puede salir es un jugador que puede salir está bastante claro yo ahora mismo no tengo prisa como veis el equipo está formado no tengo necesidad de fichar a nadie así que de momento nos quedamos así Borja que potencial tiene? Borja tiene un potencial 84 para un suplente a mí me parece bien a mí me parece bien para ser suplente ¿se le puede pedir más? evidentemente sí pero no solo a Borja se le puede pedir más a prácticamente todo el equipo suplente bueno entonces yo creo que Borja de momento está bien ahí yo no veo necesidad de venderlo ni de cederlo ni de fichar a otro jugador en su puesto vamos a ir avanzando vamos a ver cómo va avanzando el mercado ¿tiene futuro Borja mayor en el PSG? sí, ahora va a tener más minutos que sí, que sí que dejá de decirme ya tonterías Kurzawa, vale, Kurzawa es diferente bueno, tiene 26 años en realidad tiene 26 años en realidad ya Kurzawa pero tiene 85 de potencial es un jugador que tiene mucho más crecimiento que Meunier, ¿no? Meunier ahora mismo tiene uno de crecimiento Kurzawa 3 y Kurzawa tiene un año menos Kurzawa yo creo que lo vamos a mantener al menos hasta que acabe la temporada, ¿vale? yo a Kurzawa no lo veo saliendo en este mercado de invierno ya he dicho ya he dicho que otros jugadores sí pueden salir pero de momento no voy a tocar nada yo no voy a poner a ningún jugador transferible si llega una oferta buena bien, sino nada Kurzawa, ¿puedo bloquear ofertas? ¿Alguien me puede explicar por qué no puedo bloquear ofertas con Kurzawa? hay jugadores con los que sí y hay jugadores con los que no y yo no entiendo esto ¿puedo bloquearlas con todas? prácticamente no es con Kurzawa ¿qué le pasa a Kurzawa? que está obligado a recibir ofertas o qué? en Manchester United negocia con el PSG por Kurzawa pero me queréis dejar a Kurzawa tranquilo madre mía, tío lo voy a poner a 80 millones a ver si lo vendo y y así dejan de mandarme ofertas, tío hombre, a ver no estoy dispuesto no quiero vender a Kurzawa pero si me pagan 80 millones por él adiós muy buenas adiós muy buenas vamos a seguir entrenando y... lo vamos a dejar ya prácticamente por aquí vamos a avanzar un poco más pero... pero tío, me parece increíble lo de Kurzawa de verdad es que no paran, eh no paran de mandarme ofertas, tío son un poco pesados no... no nos vamos a engañar son un poco pesados partido contra el León pues... vamos a llegar hasta ese partido del León, venga si no me paran antes que parece que no si no me paran antes que parece que no tengo 6 mensajes ahí pero no me paran, eh vale, tengo 6 mensajes ahí pero no me paran pues nada, llegamos al partido del León y ahí vamos a ver los mensajes y los dejamos normal que no me paren, de verdad ruedas de prensa, cambios y actualización del ojeador madre mía, madre mía en fin, espero que os haya gustado este episodio, vale ya sabéis que si es así podéis dejar un like y... nos vemos en la próxima, cracks ya sabéis, si tenéis algún jugador para fichar para alguna de estas posiciones pues... solo tenéis que dejármelo en comentarios adiós adiós